Las plazas, si tú sabes de vacaciones, tu plaza no se cubre, se quedan, las congelan, entonces hay como cuatro mil y pico de plazas congeladas, cada vez se está trabajando con menos gente, las refinerías, y pues no se les da el mantenimiento como debe de ser, a lo mejor si les dan una manita de gato, se les está dando prioridad ahorita mucho a la minería de Dos Bocas y a los trenes, tanto el Maya como el otro, el casco continental, porque eso va a ser detonante para empezar a sacar, no vender el crudo, sino vender gasolinas.